Queridos amigos, esto es La Palabra en Vos. Les habla el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Y en este segundo domingo de Navidad, escuchamos el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18, que dice así. Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de Él al declarar, Este es aquel del que yo dije, El que viene después de mí, me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado, y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado, es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, feliz año. En este 2 de enero estamos comenzando un año nuevo, que quiere ser también un año del Señor. Y en este segundo domingo de Navidad, la Iglesia nos vuelve a proponer en este tiempo la lectura del prólogo del Evangelio de San Juan. Sabemos que el evangelista Juan comienza narrando la vida pública de Jesús cuando el encuentro con Juan el Bautista. Pero antes coloca este prólogo donde va al principio de todas las cosas. Es decir, al mismo corazón de la Santísima Trinidad. Al principio existía la palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Esta palabra, expresión de Dios, comunicación de Dios, es el Hijo enviado, hecho carne. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y esta palabra es la misma vida de los hombres. Esa vida que el Hijo de Dios, cuando se hace uno de nosotros, comparte. Ya no es solamente la vida humana, biológica, física. Es la vida eterna, la vida plena. Por eso el Papa Benedicto nos ha enseñado que en esa expresión, la palabra o el verbo, en el griego logos, se nos está diciendo el sentido, el significado. Es decir, aquello que da sentido a todas las cosas, aquello que da su significado verdadero y profundo, eso que es la sabiduría de Dios, se ha hecho hombre, se ha encarnado. ¿Cuál es el misterio? Que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a aquellos que los recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Queridísimos, en este comienzo del año, que estemos entre aquellos que recibimos la palabra, que recibimos al Hijo de Dios, y que de este modo, por el bautismo, hemos llegado a ser hijos de Dios, que vivamos como tales todo este año del Señor 2022. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Palabra encarnada del Padre, en llanto de un recién nacido, pequeño entre los más pequeños, Dios hecho niño. Te canto, mi bien, te adoro, mi Dios, fuerte fragilidad, soberana pobreza, desnudo en la cuna y la cruz, amor que no tiene fronteras. 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 Pesebre de nuestra esperanza, luz que rompe las tinieblas, fuente de nuestra alegría, Dios hecho niño. Te canto, mi bien, te adoro, mi Dios, fuerte fragilidad, soberana pobreza, desnudo en la cuna y la cruz, amor que no tiene fronteras. Te canto, mi bien, te adoro, mi Dios, fuerte fragilidad, soberana pobreza, soberana pobreza, soberana pobreza, desnudo en la cuna y la cruz, amor que no tiene fronteras. amor que no tiene fronteras. Amor que no tiene fronteras, amor que no tiene fronteras. Gracias.